Desgraciadamente, Activision ha declarado muerto DMZ Pero espérate compañero, antes de que cualquier hater me acuse de cosas que no son, déjame que te explique Hace unos días, Activision publicó por todas sus redes sociales mucha información, pero muchísima Sobre Warzone y Modern Warfare 3 Tanto que enseñó hasta la hoja de ruta de la temporada 1 de Modern Warfare 3 y Warzone Que con ello va a traer nuevo mapa, el nuevo movimiento, todas las armas de Modern Warfare 3 en implementación con Warzone Todo esto estará disponible el día 6 de diciembre Que claro, que si esto lo comparas con el contenido que tuvimos el año pasado, la temporada 1, igualito, eh Increíble, menuda diferencia de la cantidad de contenido que estamos teniendo de un año a otro, eh Una de las cosas que habló Activision en su blog es sobre DMZ Comentaron que estaban muy felices por dar vida a este nuevo modo Que estaban muy satisfechos por todo lo nuevo que han traído y por la cantidad de gente que ha jugado Pero que desafortunadamente no van a meter más contenido nuevo El resumen lo estás viendo por pantalla, esto sería en inglés, esto es traducido al español Vamos, que no te preocupes porque vas a poder seguir jugando a DMZ Y va a seguir siendo gratis, pero no habrá nada nuevo Y nada nuevo me refiero a todo en general Ningún jefe, ningún arma nueva, ningún mapa, ni nada Es más, el nivel y el pase de batalla no se van a poder subir en este modo Van a ser desvinculados totalmente Vamos, que DMZ se queda como un modo marginado de Call of Duty Que va a seguir funcionando, pero que no le van a dar soporte en absolutamente nada En un futuro, quién sabe, pero no te rayes compañero Porque tienes el modo zombies de Modern Warfare 3 Que es desde pago, obviamente Y que es algo muy parecido Es del estilo, pero ni de lejos se asemeja a DMZ Y es una pena realmente porque después de un año sigue siendo una fase beta Vamos, que nunca realmente se han esforzado al 100% en lanzarlo como modo de juego oficial Y todo esto realmente nunca tendría que haber pasado Si Activision hubiese hecho las cosas bien y se hubiese organizado de otra forma Te explico Activision nunca tenía en sus planes que Warzone 2 hubiese sido un fracaso absoluto Es más, Warzone 2 ya ni existe O sea, ¿qué es eso de Warzone 2? Porque yo no lo conozco Ahora tenemos solo Warzone Le han quitado el 2 Se dieron cuenta de la cagada que hicieron Que tuvieron que revertir todo lo nuevo entre comillas que traía Warzone 2 E intentarlo hacer un Warzone 1 pero un poquito más actualizado Y esto supuso mucho más trabajo a los desarrolladores Y tener que ir dejando cosas de lado como por ejemplo DMZ Todo esto es bajo mi punto de vista Y sobre lo que he estado observando todo este tiempo Pero si Warzone 2 hubiese salido bien Sin ningún error, sin problemas de conexión Ni la A con un movimiento un poquito más fluido Y en general el juego mejor hecho Hubiesen podido dedicar más tiempo a DMZ Y sacarlo como juego final Y darle mucho más contenido DMZ ha sido un buen modo de juego Yo en realidad solo lo utilizaba como mucha gente Para desbloquear armas del pase de batalla Y ya está Pero yo entiendo que hay mucha gente que le gustaba Que no le gustaba el Battle Royale Pero que si le gustaba el DMZ Y a día de hoy pues se sienten bastante cabreados o frustrados Que yo lo entiendo ¿vale? Si esto Activision lo hubiese hecho bien desde el principio Todo lo que ha pasado este año Nunca hubiese pasado En resumen Activision espabila que te sale GTA 6 dentro de un año Y te van a comer vivo O sea que Espabila ya por favor Si quieres más vídeos como estos Suscríbete y activa la campana Y si quieres deja un comentario Dando tu opinión sobre esto Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!